Arregaron a la punta, picó por dentro el número 2, pequeña ventaja sobre 5, rápido viene el 7, también el 8, abierto está el 14, cerca el 11, cerca el 9, más atrás avanza el 3. En la señal de los 1.100 metros pasó a la punta el número 5, pescuezo de ventaja sobre el 2 que va por dentro, a medio cuerpo el 7, a las patas abierto viene avanzando el número 11, el pescuezo queda el 8, por dentro se viene arrimando el 3, más abierto lo hace el número 9. Los competidores están en pleno codo, están en los 800, con el 2 nuevamente en la punta, pequeña ventaja sobre 5, a medio cuerpo avanza por fuera el número 7, más atrás está el 11, luego viene por dentro el 8, más atrás está en el 3. Parte final de la curva, siempre adelante, 2 y 5 peleando por la primera colocación, al pescuezo viene el 7, el 8 que se viene arrimando abierto, más atrás está en el 11, el 3, abierta la carga del número 13 a la recta final. 2 por dentro con pequeña ventaja sobre el 5 y más abierto está el número 7 que los alcanza, viene atropezando abierto el 8, más abierto viene el número 9, faltando 300 metros para el disco, 5, 7, 7, 5, quedan luchando, más atrás avanza el 7, el 8, muy abierta la carga del 10, faltando ahora 150 metros para el disco, 5, 7, 7, 5, abierto se insiste en el 8, abierto insiste en el 10, faltando 50 metros para el disco, por dentro comienza el número 5. 5, 5 con ventaja sobre 7, van a cruzar el disco, 5, 7 y 10 en los 3 primeros puestos.